El gobernador Carlos Joaquín anunció que Alberto Capella será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo durante una conferencia de prensa. Carlos Joaquín presentó a Capella como nuevo sustituto de Rodolfo del Ángel, quien renunció. Capella se comprometió a cumplir con resultados lo que la ciudadanía de Quintana Roo demanda, de igual forma anunció que se replicará el modelo de comités de vigilancia vecinal. Carlos Joaquín resaltó el reconocimiento público que ha recibido Capella durante toda su trayectoria, no solo a nivel local, estatal, nacional sino hasta internacional por la implementación de estrategias exitosas en el combate a la delincuencia y el reforzamiento en la seguridad pública. El nombramiento de Alberto Capella en Quintana Roo se da en medio de una serie de cuestionamientos por los resultados en Morelos, y ante su renuncia solo unos días de comparecer ante el Poder Legislativo.